hola gente de youtube 3 un teléfono samsung galaxy en este gran vídeo tutorial vamos a resetear lo hago hacer un harrest que lo mismo el harrest te permite darle mantenimiento al sistema de android tu teléfono queda limpio como nuevo restablecido de fábrica y esto permite solucionar fallas o errores en el sistema de android estando el teléfono apagado vamos a ocupar una computadora la computadora está encendida prendida y le vas a conectar su cable de datos antes de continuar te quiero decir que todos tus archivos tus cosas se van a perder se van a borrar y además después de hacer este proceso vas a ocupar tu correo tu cuenta de google que le vinculaste al teléfono estando el teléfono completamente apagado ahora sí y el cable conectado a la computadora vamos a conectarlo enseguida a tu teléfono cuando aparece el porcentaje de batería vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar soltamos el botón de encendido soltamos el botón de subir volumen y aquí ya podemos desconectar el cable nos aparece el menú recovery con el botón de bajar volumen nos vamos a la opción wip y data factory reset presionamos botón de encendido nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el formato o resete del teléfono listo gente ya terminó para salir de aquí hay que presionar botón de encendido nuestro teléfono se apaga vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema se descomprime ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración inicial se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo su cuenta de google que le vincularon a su teléfono si olvidaron su correo su cuenta de google su teléfono pues quedó bloqueado ahora tienen que desbloquearlo tienen que hacer un proceso muy distinto a este para quitar la cuenta de google yo tengo metros por ahí para quitar la cuenta de google puedes intentar pídeme los métodos en los comentarios con gusto se te van a compartir vía whatsapp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal